¡Bienvenida a nuestros amigos! Daniel Sosa y Alex Fernández, compañero. ¿Cómo estás, señor Alex Fernández? Estamos bien. Señor Daniel Sosa, bienvenido. ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Qué bonito. ¿Llovió? Sí. Llovió por acá. De hecho, vinieron los chilangos y llovió. Claro, lo tenemos con nosotros. ¿Andan lloviendo, culeros? ¿Andan bailando o qué? O sea, ni un minuto llevamos y ya están lloviendo, pero así va a ser, Franco. O sea, no sabía, yo venía. Yo venía a platicar con mi amigo. Claro, yo traía mis respuestas a qué esperas, qué va a pasar, qué sigue para Alex Fernández. Realmente bailaron o llovieron. ¿Dónde te ves en cinco años? Claro, sabes dónde me veo nervioso. Qué chingón que se atuera la invitación y que los dos estaban libres porque son gente muy ocupada. No tanto. No, sí, sin duda. Ah, sí. No, pero muy contentos de estar aquí en los Escamillo Studios. Qué padre vista tienes. Frank Hollywood le llamamos. Frank Hollywood. Frank Hollywood. ¿Tú le pusiste así? No. Ok. No, yo le hubiera puesto pene grande o algo así. No, no, la gente lo bautizó de cariño. Siempre que puedan ponerle, bueno, como quieran, ¿no? Llegaron hoy a la ciudad. Sí. Sí, traemos, de hecho te traemos una propuesta de negocio. Venga. Creemos que te está yendo bien. Gracias a Dios. Sí. No, y también a ti. Ok. Y realmente... En demasía, dices. Sí, no, en algarabía y goce. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero hay oportunidades, Franco. Y entonces te creamos, nosotros que venimos de la tierra chilanga, proponerte quizás que podríamos, como nosotros, interpretar a Franco Escamilla Chilango. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Y cómo sería el Franco Escamilla Chilango? Hay varias, hay vertientes. Está el Franco Escamilla Chilango blanco y el Franco Escamilla Chilango no tan blanco. No tan blanco. Exactamente. Pero, bueno, básicamente, como es de la Ciudad de México, traería a los Balenciaga, pero clon. Exacto. De hecho, no sé si nos permitas, perdón el atrevimiento, mi querido Franco. Sí, por favor. Quieres hacer hijo de puta. Acá está un sombrero. Básame el saco. Aquí está. Aquí está el saco. Cada quien trae su saco. A ver, aquí está tu saco. Yo traigo mi saco. Ok. Ah, ustedes van a ser los Franco Escamilla Chilango. Sí, sé tanto que es que te pueda robar los lentes aquí completamente en vivo. Sí, sí. Sin pedo. Me los puedes prestar para... Claro. Ahí está, listo. Muy bien. Voy a ver poco. Ahí está. Muy bien. Muy bien, ahí está. Ese sería el Franco Escamilla Blanco. Este es el Inspector Gadget, pero más como Franco. El Inspector Gadget. Parece el Inspector Gadget. Pero bien, pero bien. Y diría cosas más allá, chilangas, ¿no? Como, ah, se mamó. Sí. Pero más fresa, ¿no? En vez de, ah, se mamó. Más fresa es como, güey, no mames, güey. Esto es un pendejo, güey. Se mamó, güey. Claro, claro, ahí está. Se mamó. Ahí está. Ahora viene más ñero. Más Eka Tepec, ¿no? Es más como, ay, regacita. Sí, no, está cabrón, güey. Güey, ya me prefirí. ¿Quién va a ganar el mundial? ¿Quién va a ganar el mundial? Ok. Y se ve distinto el planeta, ¿no? Pero más, sí. Más chaca sería como, así, y sería como, ¿ah, está la cámara? Ahí está la cámara. ¡Ah, se mamó! ¿A poco no, verga? Exacto, exacto. A ver, pero, mira, sería como, sería un poco más como, te voy a contar el monólogo de Electra. Claro, porque. En vez de Coppe. No sé, o sea. En vez de Soriana, Chedraui. En la CDMX cayó bien. Sí. A mí también me cae bien aquí, ¿eh? A mí sí me cae bien, señor. Ahí está una disculpa. Pero qué bonito sombrero. Qué guapos que se veían, ¿eh? Muchas gracias. Es el de Castor, ¿verdad? Es, este, es conejo. Pito de mosca. Oye, como el saco sí te viste, ¿no? O sea, tú te lo pones y ya puedes vender cualquier cosa. Sí. Hasta un show puedes vender. A mí me ha servido para vender el show. Pero yo lo he dicho en monólogo, yo empecé a usar saco porque, según yo, ya con eso se veía bien. Ah, para que preguntar. Bien. Según yo. Ah, no. Porque yo antes hacía show en jeans y playeras y la gente de los bares me dijo, eh, güey, o sea, pareces el ayudante del comediante. Pero espérate, qué jeans y qué playeras. Pues. Porque él trae jeans y playeras y se ve bien. No, esa es una camisola de Ane, de los sultanes. Fíjate que este es, qué bueno que preguntas, Franco. Pero esta es, pues, la edición conmemorativa del Juego Perfecto. Ok. De aquí, de los morritos de Monterrey. Sí, sí, sí. Esta es la de Macías. Macías. Ahí está. Ahí está. Mira. La traje para caer bien. Muy bien. A mí. En cambio, tú trajiste una de Animal Print. Sí, yo traje más como para que la gente dijera, ah, no, güey, es comediante. Es el otro. Sí, es el de, el que no es de Monterrey, es el otro. Yo traje. La camisa tipo estilo Capi Pérez. Exactamente. 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 Ah, se mamó. Está muy bien. Oye, bueno, aprovechando que están aquí los dos, sé que vienen de hacer varios eventos que hace mucho que no nos veíamos, decirlo. Anduvieron en Estados Unidos haciendo shows juntos. De hecho, la última vez, aquí me chingué a Macario en Gatada de Baco. Ah, ah, ah. Sí, o sea, con todo respeto. Sí, sí, sí. A la mamá de Macario, pero... Y sin respeto también, ¿eh? También. O sea, sin respeto también se hace ching. Sí, sí, sí. De hecho, a la señora le gusta sin respeto. Sí, le encanta. Sí, señora. Ya nos dijo. Sí, sí, sí. Le dicen la sin respeto. Sí. No, le dicen la sin asco. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. La boca abierta. La sin frenillo. ¿La qué? La sin frenillo. Wow. Ya ves que el frenillo... Como la Tokio Drift, ¿no? Sin frenillo, así de vaso. Algo así. Reto Tokio. Es la señora Reto Tokio. Estuviste en Gatada de Bacos. Sí, sí, sí. ¿Qué concepto? ¿Regresa? Sí y no. A ver. Regresa, pero como Alf en los Simpsons, en forma de tazos. Ah. O sea, sí, vamos a hacer otra cosa. Ok. Pero ahorita está en stand-by. O sea, ya tuvimos por primera vez Gatada de Bacos presencial. ¿Y qué tal? Y la gente estaba muy contenta, se la pasaron de puta madre. La gente se divirtió, pero ahorita estamos con otros proyectos. Ah. Estamos también. Cosas nuevas. Ah, llevaste a Roberto Martínez a insultarse, ¿verdad? Contra Diego Rosarín. Te voy a decir una cosa, Rosarín. Te voy a preguntar. Te voy a decir una cosa. Te voy a preguntar. Cuéntame la verdad, Alex. ¿Quieres que yo sea Rosarín? Sí, todo es Rosarín. A ver, ¿cómo sería? Ok, a ver, yo soy Roberto Martínez. La verdad es que siempre que conoces contenido, siempre como que saca, pero que de repente dices, a veces no, pero sí. A ver, vato, pero piensa una cosa. Es un gran Rosarín. ¿Qué cosa? Piensa una cosa, vato. O sea, también hay que ver la cuestión del sistema. O sea, vato. La verdad, sí. ¿Dónde está Jacobo? Es que él sí me da lo que yo quiero siempre. O sea, me dice que sí y ya. Grandes imitaciones. Es una gran imitación. Un aplauso. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué crees lo que crees? Por un momento pensé que estaba viendo Rosarín. Casi, casi. ¿Por qué crees lo que crees, güey? Depende. La verdad es que siempre varía cuando al final de cuentas se responde lo que no se pregunta. Pero este es como un Roberto medio putón, ¿no? Sí. Ah, ok. Es que me enamoré de Alex. Vámonos. Yo no tengo problema. No, a ver. 2020. 2022. Yo vengo de la ciudad del amor. Exacto. Muy bien. Y los van a ver dentro de dos sábados en Tirando Bola con el festejo, debo decirlo, el festejo más gay que he visto en mi vida. No lo quemamos aquí, ¿no? No, no, no. Pues vamos, ¿no? Con lo que sigue. Sí, claro. Estábamos hablando de su gira en Estados Unidos. ¿Cuál gira? No, sí. Hicieron varios shows. Sí. Primero los dos juntos y luego cada quien hizo su propia gira, ¿no? Sí, estamos, pues, fíjate que pasó una cosa muy interesante. No sé si te enteraste de la pandemia. No. Y, ¿no? Ah, bueno. Ah, resulta que un chino. Aquí a todos se les hizo una operación. Sí, no, no, no. Sí, una mamada que inventaron las noticias. Sí, como Frida. ¿Qué? No. Bueno. Ah, que dicen que ella no pintaba, ¿no? Que era Diego. Sí, 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 sí. Que los dolores eran más emocionales, ¿no? De espalda, dices. No, eso está de... Vente, chiquito, vente. No, no, vente, vente. Se me bajó el azúcar. Se me bajó el azúcar. Dije, ay, ¿dónde están mis amigos comediantes? Y salió aquí el maestro. Ay, bendito Dios. No se crean, esto es humor. Es comedia. Oye, qué humor, qué comedia. En total... La gira, hijos de puta, la gira. No hay príncipe. La gira, la gira. La gira, la gira. La gira, la gira. Entre más dure esto, más anuncios de gente. No llames, güey. Más te conviene, cabrón. Tienes toda la razón. La pinca. ¿Qué? Ya dinos. ¿Qué pedo con la gira? A ver, esta es una entrevista. Tiene su ritmo, güey. Tiene su ritmo. Tiene su ritmo. Estábamos muy desesperados por hacer show después de dos años de la madre. Claro. Y empezamos en Estados Unidos, en Nueva York. Daniel se fue a Estados Unidos. Yo me fui a México. Después cambiamos de orden. Y muy bonito volver a hacer stand-up, carajo. Claro. Ay, ya se falta. No hicieron nada así de que virtual y la madre. Sí. Antes de la gira sí hicimos varios. Sí. Y gracias a todos los que nos contrataron. Es bien raro. De hecho, hace tres días fui a dar el último show privado sin público y está bien raro. O sea, te grabas así en tu estudio y lo mandas. Pero me encanta. Sí. Sigan contratándonos para ese tipo de shows. Son los mejores shows que hay en el día. ¿Show sin gente? Sí, está horrendo. Franco. Pero a ver, tiempo. Se me cae el negocio. ¿No les pasó que hacen un show y te ponen a todas las personas en Zoom? Sí, sí, sí. Que tú estás y se ríen medio minuto después. Sí, y creen que es buena idea. Como de, no, te vamos a poner para que escuches, pero después. Para que tengas reglamentación. Y tú de, no, mejor hablo solo un rato. No. ¿Sí? Sí. No, pero mira, ahora sí que comer es una actividad que me gusta. Claro. Y, pues, ahora sí que la chamada. Se tenía que hacer. Sí, se tenía que hacer. ¿Primera vez como blanco que te ves en problemas? En muchas cosas como blanco, Vivi. Estuvo muy fuerte para nosotros estos dos años. Para ti. Para nosotros, la comunidad blanca. Ah, ya, ya. Que son minoría, me explicabas. Somos minoría. Somos minoría estadística, más no minoría en cuestión de derechos. Bien. Sí, bien, sí. No, estamos. No, vamos bien, vamos bien. Es que traigo un abogado aquí, cualquier cosa. Sí, sí, aquí está. ¿Qué pasó, abogado? ¿Qué pasó, es Lobotsky? No, no, no. No, es otro. Dice, pero no. ¿Es abogado, es lobo? Dice. No sabía. Pero así como Hugo Sánchez era dentista, güey. Ya. O sea, de que solo tiene la sonrisa de un campeón. No, que no tiene necesidad de ejercer como abogado. También. Que qué hueva. Sí. Imagínate que tu abogado es lobo. De repente, tengo un caso bien cabrón para salvar mi vida y, hola, ¿qué tal? Sí, sí, y llega con su gorra. Que tu abogado es lobo. Y una gorra de Pikachu. Vamos con los argumentos aquí del abogado. A ver, güey, estás bien pendejo, güey. Yo dije que pendeja, güey. Pero la mano aquí arriba. Sí, así con la es la gorra. Ah, ok. No, pero también. Entonces, bueno, termina la pandemia, siguen haciendo shows sin público. O como le llamábamos antes, open mic. Sí, claro. Se siente parecido. Es un poco lo mismo. Pero a mí no había comediantes haciendo el paro. Pero de ahí también, en tu caso, bueno, la última vez que hablamos, traías un proyecto que está en la zona de una película, tú y otros compañeros más, que se llama Querétaro en el espacio. Es una excelente pregunta, Franco. Qué bueno que la haces, la verdad. Imponente de investigación. Querétaro en el espacio, el proyecto que va a cambiar el cine en México, nada más necesitamos dinero. Ok. Es una película que estamos haciendo Juan Carlos Escalante, Ricardo O'Farrill, Francisco Rosales, Evia y su servidor. Y, pues, bueno, es una película de ciencia ficción con comedia, en la que básicamente Querétaro se va al espacio. ¿Por qué? Descúbralo. Pronto en cines. Pronto. No, ¿va para cines o para streaming? Pues queremos que sea de cines. Va para cines. Va para cines. Grabamos un par de escenas. Sí, sí. Tenemos un teaser ahí para vender. Y, pues, estamos en eso. Estamos en el cine. Ya sabes que es la industria de vender humo. Sí. Ahora sí que sí necesitamos dinero. La gente puede aventar dinero. De aquí para arriba, señores. Comedia de autónomas. De aquí para arriba. No, de aquí. Chico muy grande que... No, no. ¿Qué ahora? Son tú, Evia, Escalante, ¿quién has me dijiste? Y Ricardo O'Farrill. Y O'Farrill. Sí. Son los encargados del guión. Sí. ¿Y quiénes son las actuaciones? Todavía hay muchos que no lo saben. Estamos revelando poco a poco todo el elenco. Yo ya lo sé o no. ¿Según yo no? ¿Daniel sabe? Daniel Sosa interpreta a Daniel Sosa. No sé si sabías. No, de hecho hay otro que interpreta a Daniel Sosa, ¿no? Sí, pero no, pero ya lo cambiamos. Ah, sí. Entonces tú sales de Daniel Sosa. Daniel Sosa interpreta. Pero me estoy preparando apenas para el personaje. ¿Qué te pidieron para ser el personaje? Un textote y movimientos como telúbicos. ¿Y tuviste que modificar tu cuerpo para el personaje? Sí, sí, he estado en ingesta de carbohidratos para hidratar el carbo. Y al final lo que más me han pedido estos guionistas que se sabe que son... Son gente de cine. Son gente de cine. Son raros. Por favor, que se vea el pico de Dante, no el Dante de Pico, que es una toma que van a pedir mucho en la película. Contrapicada. Contrapicada. Y contrapicada es que tú puedas también picarte. El candado. Exacto. El candado chino. El candado chino. Bueno, de cualquier país. Sí. No, es que chino es casi imposible. Sí. Yo me quiero reír mucho, pero estoy cuidadoso. Sí, también por lo de... Sí, no tiene que ver con... Bueno, pero está en proceso todavía y estoy seguro que va a sobrar gente que quiere invertir. Yo mismo me ofrecí hace... ¿Cuánto grabamos? Me dijiste, no, queremos hacerlo puro chilango. Sí. Sí, no, y tienes toda la razón, Franco. Y eso no ha cambiado, ¿eh? Pero... Pero estás... ¿Niciendo de Morelos? O sea... Ah, bueno, no, sí, sí. Estamos abiertos, pero tiene que ser Franco de Morelos. No Franco Regio, porque sí hay una diferencia. Sí, no, no. El sombrero es el pedo, de hecho. Sí. Necesito dejarme el cabello más largo. Exacto. Claro. Otra vez más trova. Sí. Más trova, menos risa. Este estafa, o sea... No, el chico de puta. Pero así es la gente blanca, güey. Como siempre se sale con la suya, güey. Me están haciendo... Me están haciendo white shaming. No, 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 no. Qué horror. No, nosotros no. Yo no sabía que este programa era así. No, no, para nada. Aquí respetamos a todas las razas, sin importar si son inferiores o no. Señor Daniel Sosa, anduve por Europa, perro. Anduve por Europa, al final. ¿Cuándo fue esto? Fue hace un mes, más o menos. Fui a Europa, fui a dar show a Dublín, a Londres, a Berlín, a Múnich, a Madrid, a Barcelona, a Lisboa. Y no me la puedo creer todavía. Son de las cosas que de repente... ¿Lisboa, cabrón? Güey, aparte me caí antes de show, güey. ¿Cómo crees? Esto no lo había dicho, pero... Iba camino al show y las calles de Lisboa, la gente que no sea lisbuense, es como piso de alberca, güey. ¿Con agua? Sin agua. Ah. De esa alberca de... Es el puro mosaico. Ajá. Entonces, ¿quién sabe cómo pisé y me viene la madre así de que... Y pues se raspó mi pantaloncilla. Entonces, ahí hay un show, yo dando el show y una bola blanca ahí de... ¿Qué le habrá pasado? Y es como, no, si no, diseño de... Cuidado con el perro. No, entonces ahí yo lo traigo. Ya ves cómo solo es de moda. Bueno, que allá era más como, cuido perriño. Cuido con el perriño. Cuido perriño, todo el brandon mordido. Y fíjate, estoy dando el show, compadre. Y de repente, ¿cómo? Yo estaba de, estoy en Europa, dando show, soy el nuevo Franco Escamino. Y de repente se va la luz a la verga. ¿Cómo los shows de Franco Escamino? Y yo ahí de, media larga, o sea, ¿por qué estoy a oscuras? Y la gente empezó a hacerle con su celular así, de que agarraba el celular, güey, y empezaba... Entonces, empecé a alumbrar, entonces, yo nada más me veía... ¿Cómo le hacían, perdón? Así, güey. Ok. Sí, sí, y era parte de, como del... Como, ay... Y ya de ahí yo decía, como de, si ya me hicieron, eh, digo, va. Te aventaste el show iluminado por la gente. Exactamente. A puro pulmón. A puro pulmón proyectando la voz. Es como un momento bonito, pero incómodo, ¿no? Sí, o sea, bonito porque hay amor de gente, pero también hay falta de dinero para yo comprar un buen sonido. Pero no es tu culpa, a ver, tú no, no era tu lugar. No, pero imagínate que me dijeran, o quieres el sonido caro que sí funciona. Pues mejor no. No, yo se hubiera pedido el caro. Sí, es que la verdad es que era o el caro, y no es un lugar que no iba a llenar, o el... Pero no fue muy bien. Las decisiones que... ¿Qué prefieres, público o sonido? No, ¿público? No, pues la mano limpia. Pero fue muy bien y estoy muy emocionado porque son de las cosas que no dimensionaba que me podían pasar en mi carrera. Y la gente que está viendo esto que estuvo allá, en verdad no saben cómo le agradezco el amor que vieron allá en la gira. Y pues nada, amigo, ya regresamos y aquí andamos al 100, esperando el próximo bloque, el último de la gira en México y Sudamérica. ¿Vas a Sudamérica? Vas a Sudamérica, voy a Bogotá, voy a Medellín, voy a Argentina, voy a Buenos Aires, voy a Venezuela, voy a Ecuador, voy a Guatemala. Empiezo mi gira en septiembre en Guatemala. Puebla. Chile, Puebla, Mejeste, Torreón y las de aquí. Sí, va a estar, ya me confundiste. Tú eres de Gómez Palacio, Valeró. Ya te he dicho que no puedes decir que eres de Torreón. Exacto. Por respeto a la gente de Torreón. Gómez Palacio, bueno, Gómez Palacio tiene una Torre Eiffel. Sí, padre. ¿Qué Torreón no tiene? Pero Torreón tiene el Cristo de Corcovado de Torreón. No, tiene el Teatro Isauro Martínez. Pero Gómez Palacio sí vende alcohol después de las 10 de la noche. Vámonos. Punto para Gómez Palacio. Punto para Gómez Palacio, sí. Oye, el Teatro de Torreón, el de Isauro Martínez, es de los teatros más bonitos que he tocado en mi vida. A mí me encanta. Yo jamás he tocado un teatro. Siempre he sido una relación de respeto. No, yo sí llego y digo, ¿ya para qué me invitas? Si el teatro quiere. No, yo sí llego diciendo, ¿quiere que vaya o no? Sí quiere, bueno, pues ya estoy adentro. Es consensuado. Si yo ya estoy adentro, ni moque no. Sí. ¿Estás de acuerdo? Si tú crees, no sé. Pero, ¿qué tal si ya estando adentro te dice no? No, pues te sales. Ok. Pero ya, o sea. Pero, ¿no crees que el momento es... A ver, a ver, vamos a plantearlo. A ver, no le hagan aquí al blanco sus preguntas complicadas. No, no, vamos a plantearlo, vamos a plantearlo. A ver. Imagínate que te dice, siempre no. Pero ya estoy adentro. Y te sales. ¿Cómo me salgo? ¿Así o poco a poco? A eso va mi pregunta. Es que, porque si te acusa ante Ministerio Público. El teatro. Ajá. Sí. Sí, el teatro. ¿Estamos hablando de un teatro? Sí, yo estoy hablando de un teatro. De Isauro. ¿Y va al teatro Lisandro? Isauro. Isauro. Isauro Martínez. Isauro Martínez, que fue... Un prócer. Un prócer. Un prócer de la revivindependencia. 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 Ah, que también... Sí. Perísimo. Sí. El maestro Martínez. Isauro. Jugó en Estudiantes de Guadalajara, de lateral izquierdo. Claro. Uy, no, y qué golazos. Buen portero también. Sí, también. El teatro Isauro. Está en un proceso penal. Estamos hablando de un juicio oral. ¿Por el fútbol? ¿Regresamos al fútbol? No, estamos con el teatro. Estamos con el teatro. Y el teatro te acusa de que te saliste. Yo no quería y se salió. Yo les voy a decir, sí me salí. Si me dicen, pero ¿por qué estabas adentro? Le voy a decir, ¿usted es juez o chismoso? Ok. ¿Qué te diga? No, juez, juez. Ah, entonces júzgueme por qué me salí. Entonces que le valga madre. Entonces que le valga madre por qué me salí. Yo la verdad mejor me voy a tomar a Gómez Palacio, la verdad. Está muy peligrosa esta discusión. Está a lo mejor me voy a la Torre Eiffel. Está a lo largo de un teatro, hombre. Sí, del teatro Isauro. Ah, qué bonito es. ¿Quién no se ha acogido al teatro, por favor? No, fíjate que es un teatro que realmente no... ¿No te prende? ¿Cuáles son más tu tipo de teatros? No saben las cuentas. Ah, bueno. Sí. Sin demeritar otros teatros. No, hay teatros muy bonitos. Obviamente, porque si dices, ah, es que este teatro se me hace muy bonito. Luego hay gente, ah, ¿y a poco mi teatro de la Alameda en San Luis no está bonito? No, no estamos diciendo eso. ¿Tu teatro favorito? ¿Elisauro? Mi teatro favorito. Ajá. Me fascina el... ¿Y por qué? Es que también este... Me gusta mucho Elisauro Martínez porque es un teatro estéticamente muy precioso. De Torreón. De Torreón. Ok. Me gusta... Estar adentro. Sí. ¿Te permite estar adentro? Sí, lo lleno a veces. Sí. A veces, a veces. Depende si comiste... ¿Has dobleteado ahí? Nomás no. No, no. Siempre hay un hito. Un hito. Sí, también que... Como me gusta mucho... Como me gusta mucho, lo puedo dobletear. O sea, nomás aguanto una... Sí, claro. Bueno, pero entre función y función un vaso con leche. Y con eso. A chingar. Y con eso... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver un vaso con leche? A ver, sí. A ver, calcio. Es nada más por el calcio para las rodillas. Ok. Yo, bueno... Yo me calcio si hago dos, la verdad. Con uno bien. Ya dos... Ah, ya estoy bien calciado. Pero, bueno, Isauro me gusta... ¿Quién habla? Bueno, ¿quién habla? Me gusta mucho Isauro Martínez, el teatro. Ok. Y me gusta en demasía, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme. Claro. El teatro. Hermoso. Hermoso. Del IMSS. El Metropolitan de la Ciudad de México. Muy bonito. Creo que ese es mi lugar perfecto para dar shows. El teatro metropolitano. Que ahí grabaste tu especial, ¿no? Grabaste tu especial donde tuve la fortuna, la dicha y sobre todo el milagro de que el maestro Franco Escamilla estuviera apoyándome ahí. Señor, mi señor. Entonces, arigato a esa imagen. Muchas gracias. ¿Tu teatro favorito, Alex? Sin duda alguna, la mesa reñuña al restaurante party. En paz descanse. En paz descanse, pero bueno. Te tocó. Te tocó entraña. Extrañable. Que a mí me tocó... Mucha entraña. Sí. Ese camerino me tocó con el... ¿Cómo se llama este? El maestro del buen... ¿Chico mejorado? No, del ventiloquismo. Este... ¿Miller? El Mundo Miller. El Mundo Miller. Le mando un saludo al maestro Miller. Una disculpa, no me canso de decirlo. Es un gran... Yo lo veía en la tele. No sé qué sea, pero... No, así me amane. ¿Así se mamante de algo? Oh, estuvo incómodo. No, yo ahora no sé ni de qué están hablando. Es un señor que se llama dentro del juismo y desde la época de los humedos comediantes le fue increíble cuando hacía el señor, el viejito este, ¿cómo se llama? Don... ¿Cómo se llama el señor? ¿Qué hacía? Compañito. Es un suñiga, el norteño. No, cabrón. El personaje que hacía... Adolf Ramones. Pujitos. Bueno, el señor... ¿De quién? ¿De Miller? Ajá. El viejito, ¿cómo se llama? Miller. Checo. Checo mejorado. Rafael Inclat. El Mofles. Bueno, saludos a todos ellos. Ok. El señor yo lo admiraba mucho desde que estaba en un... Ah, ya no. Pues no tanto, ¿no? Y después más, y después más, admiraba la capacidad de ejecución de él en el show. Y cuando compartí caminado con él, lo primero que me dijo fue de tú eres del DF y le dije sí y me dijo, de ahí era mi esposa. Y dije, ah, bueno. Claro. Ya vamos perdiendo. La plática, subo buena la plática. Y ya, les voy a subirme. Y me gusta mucho el Teatro de la Ciudad allá en Tierra Chilanga. Sí. ¿Cuál es el Teatro de la Ciudad? Esperanza Iris. Ok. Está en el centro de la ciudad. Ahí grabé mi último especial. Por eso me suena. Sí. Y me gusta mucho es como un teatro isabelino que va hacia arriba y ahí vivía Esperanza Iris. No. Tenía su cuarto en el balcón. Clóser también. Presidencial. Claro. ¿Quién era Esperanza Iris? Actriz. ¿Vivía en su teatro? Sí. O sea, estaba su, era su casa. ¿Dónde dormía? En su cama. Y abría el, y abría el, las puertas del balcón y me daba el teatro, güey. Ok, ok. O sea. Abriendo su balcón entraba el teatro. Era el teatro, güey. No. El balcón presidencial. Y cómo, a ver, duda real, cómo se oreaba su cuarto cuando se despertaba. Abriéndole a la gente. De adentro hacia fuera. O sea, con el, con lo del aire. O sea, ya no sé. A ver, tiempo, tiempo. Tenía un balcón que daba a dónde exactamente. Al, al escenario. O sea, ella abría las ventanas de su cuarto. Y era el palco presidencial del teatro. No. Ella construyó ahí el teatro. O sea, qué hueá que vivas donde trabajas, ¿no? Está bien chido. Es como el home office. Por eso, güey. Pero imagínate, o sea, abres así la ventana, ves, ¿cómo va la gente? Todavía no. Me voy a bañar. Sí, güey. Me voy a bañar. Todavía no llega la gente por acá. O terminas y te dicen, una cubita. ¡Una chinga! No voy a manejar a mi casa, güey. Claro. Un churrito. Pues soy más de Doritos, pero está bien. Órale, va. No de los otros. Bueno, soy más de Donas. No de los otros. Qué generosa. Claro. Va a tomar ahorita este. Nosotros preparamos unas preguntas y cuando digo nosotros me refiero al equipo de escritores de La Cloaca. Bueno, que les vaya muy bien. Y tenemos unas preguntas para ustedes. La primera, para el señor Alex Fernández. Además, de trabajar con Escalante. Ay, ya empezaron difíciles. No, mames, ya empezaron las difíciles. ¿Qué ha sido lo más difícil de Querétaro en el espacio? Además de trabajar con Juan Carlos Escalante. Que ya es... No te vayas a reír, ¿eh? Esto es serio. Lo más difícil... Esto es cosa seria. Esto es cosa seria. Lo más... No me estén tirando bola. ¡Oh! No, no, si estamos aquí desde el cerro de la silla. Alex Fernández. Lo más difícil de hacer Querétaro en el espacio, la película que va a cambiar la manera en la que hacemos cine en México, es... Pues cambiar la manera en la que hacemos cine en México, ¿no? Ciertamente, está difícil, está difícil. Incluso, hacer cine para alguien de, pues, de mi blancura es complicado. Claro, sí, porque es raro ver gente blanca en el cine. Sí, siempre son como gente que trabaja con la chinga, sin hablar. No empiecen, no empiecen a hacer montón. No empiecen a hacer montón. Cero, cero. No empiecen. ¿Le hablo a Tenocho? No, yo le hablo a Tenocho. Sí, tú no puedes hablar a Tenocho. Sí, no, de hecho, ni siquiera lo puedes pronunciar. Yo medio le puedo hablar. No me dejes hablarle. No. Me dice, quítate tú. Eres demasiado blanco. Me dice, tú no. Pero Daniel Sosa sí puede. No, ya somos amigos, jugábamos juntos. Saludo, felicidades. Sí, felicidades por Wakanda, Felicidades por Wakanda y por todos tus logros también. Siguiente pregunta. ¿Cómo nació el señor Daniel Sosa el proyecto de Cosa Seria? ¿De dónde vino la inspiración? ¿Cómo es que dijo, voy a hacer esto, chinga a su madre? Voy a ser bien honesto. Una vez, regresando a una entrevista con el tío Robert, me paré a comer y estábamos hablando de un proyecto que se llama El o El, donde participamos el señor Alex Fernández y un servido. Me acuerdo. ¿Cómo no? El proyecto de señor Eugenio del Vez. Exactamente. Me acuerdo, salí en tanga. Programazo. Sí, sí, con mi jamón masticado. Y algo que me causaba mucho ruido es que cuando la gente alrededor se reía, era mucho más chistoso ver cómo el comediante o la persona que estaba haciendo las preguntas luchaba contra la risa de los demás. Entonces, el hecho de que no hubiera risas en LOL a mí me daba demasiado estrés como de, ¿por qué no hay, güey? Entonces, platicando con... Porque, Daniel, de esos se trataba el puto programa. Pero, a ver, a ver. De no reírse. Sí, pero de los que estaban participando. ¿Por eso? Yo no quiero ponerme del lado de Franco, pero no mames, güey. Por eso, yo dije, reimaginémonos cosas chingonas. Entonces, yo dije, bueno, vamos a empezar. Pero como un chicharito. Exacto. ¿Tuviste un life code? Exacto. De repente dije, vamos a hacer un piloto a ver si nos sale, pero que la gente se ríe alrededor. Y me gustó. Y, de hecho, mi oficina me dijo, no creo que funcione, no sé. Y lo mandamos así y de pura cagada funcionó. Entonces, lo hacemos con mucho cariño y creo que la gente se la ha pasado bien y creo que lo más valioso de este proyecto, para mí, es que yo genuinamente me gusta mucho hacerlo. Creo que lo que le da este toque es que yo sí quiero ir a grabar el programa. No es como que, ay, tengo que ir a grabar el programa. No, voy y lo hago con mucho gusto. ¿Dónde grabas, perdóname? Lo grababa en un restaurante en Polanco, en la Ciudad de México y después ya lo grabé en un forito que tengo ahí en la oficina. Entonces, ahí lo adaptamos justo como este penthouse que tenemos aquí. Así lo hago ya en la Ciudad de México. Y se pasa únicamente en tu canal. Solo en mi canal de YouTube y se ha hecho viradillo ahí en las redes sociales. Yo he visto varios TikToks de tu programa. Y eventualmente, esto no lo iba a decir nunca, pero ya estando aquí de cerro. Exclusiva. Este es el momento. Este es el foro, mi hermano. Es más, no lo voy a volver a decir hasta que ya sea el anuncio de Link, pero porfa, no vayan de chismosos esto que se quede aquí con amigos. Sí, puto el que vaya de chismosos. Sí. Estamos planeando tres fechas en vivo de cosas serias en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Claro. Todavía no está nada súper definido, pero ahí los vemos. ¿Y Torreón van a ir? Fíjate que no pudimos porque como el teatro ya se quejó, nos demandó de que yo no quería que entraras. Entonces ya estamos un poco. Creo que el peor fue que te saliste. Sí, me dijo, si estás adentro no te vas a andar saliendo. Y me salí. Y pregunta, cuando se haga en vivo, perdón que insista, ya que nos diste la exclusiva, ¿vas a llevar comediantes invitados? Sí. ¿Cómo pasa gente del público? La idea es tener, o sea, lo quiero hacer muy elegante y quiero que esto sea como de si vas y la cosa seria no te vas en jeans ni nada. O sea, te vas elegante con saco y si puedes sombrero. Va a haber foto oportunities, va a haber comediantes invitados, ya veremos quién en Monterrey nos hace el favor. Claro. Puestísimo. Y la idea es que si se haga un evento hasta con la refombra roja y que sea un evento de pura calidad, vamos a tener a un chelista que esté amenizando el previo. Ok. Y bueno, y para la peda también. No, para los que quieran No, chelista de violonchelo. Sí, sí, Bueno, que de hecho realmente sería. Exacto, ya la otra vez es macardinista. Esto sería una viola. Exacto. Y no podemos hablar de eso, no podemos hablar de eso. Pero si no va a haber cura. No, si puedes, pero pues bajo tu propio riesgo. Claro, y ya hablas de eso, bueno. Y nada, va a ser un proyecto que esperemos que le vaya bien, a ver cómo nos va. Oh, la va a reventar, hermano, la va a reventar. Ojalá, ojalá. Tenemos imágenes, ya ni pregunté, si tenemos unas imágenes y queremos que ustedes nos comenten lo primero que se les venga a la mente al ver esta imagen. A ver, sacas. Ándale, muy bien. Ahí está. Muy bien, ¿quién va a empezar tú, por favor? ¿Quieren que describa lo primero que venga a la mente? ¿A quién estoy viendo de entrada? A un angelito, mi querido. estás viendo a mi pobre angelito, dices, ¿no? ¿Es Alex Fernández el comediante? Bueno, ese es Alex Fernández el niño. Sí, este niño hizo casting para la versión mexicana de mi pobre angelito, pero se quedó Mauricio. ¿en serio? Y pues bueno, ahí estoy muy contento con un agua que no te podía dar porque tenía medicina. ¿De qué medicina tomabas en aquel entonces? Ninguna, eso decía para no dar agua. Uy, buena, buena, es como decir, no, trae picante. Sí, no, me enchila. Oye, pero se te veía un niño, ponla otra vez, se te veía un niño muy feliz. Oye, estaba muy feliz. ¿Te puedo preguntar algo, amigo de todo corazón? ¿Por qué? Pues yo estoy tan increíble. No, ¿te fajabas tú o te fajaba tu mamá? Todo, todo ese atuendo es completamente mi responsabilidad. Wow. Power Rangers rojo. Yo decidí todo, también los tenis tienen mucho estilo, o sea, para que tampoco se fijen en lo feo. Y te regañaba mucho tu mamá, ¿verdad? Porque se ve que te daban unos pinches jalonzotes de orejas. No, esas eran unos props, era por el cubre bocas. Era por los lentes, siempre hice lentes de chiquito y estaba paloteando. Nada más cambiaste del short para arriba, ¿no? Sí. Sí. Está muy arriba el short también. También tú que... Y sí lo traes como de señor de 40 años. Sí, pero en esa época, o sea, un niño hablaba como y yo hablaba como más... Sí, ¿era asmático? Hablaba más para adentro. No, 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 por el tiro del short. ok, ok. Y lo traía ahí en el ano. Ay, bueno. Y tú dejaste de usar lentes. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo crees? Te operaste. Y muy interesante. Gracias. Siempre mis preguntas son a mamá. Yo tenía o tengo una cosa que se llama hipermetropía. ¿Qué eso es? Es la miopía, pero distinta. Pero al revés. O sea, que no ves bien de lejos. Sí. No sé. Bueno, la miopía al revés es aoyoma, pero la... Pero si el miopía... El tuyo también. El tuyo cacarea. Qué bárbaro, maestro. Aplausos. Memo Ríos. Hipermetropía, que es como miopía, pero tienes un ojo más pequeño que el otro, entonces hay manera de que crezca y que te cures, ¿no? Y te creció. Sí, por su perro, un chingo. Tengo que hacer una pregunta, perdóname. ¿Practicas las palabras al revés o es algo que se te da así nomás? No, no, no se me da. Ahorita, este... Digo, sé que la sacaste así al vuelo y tendría que ir al bar a revisar, pero según yo la dijiste bien. Sí, sería una cosa fantabulosa. Y es la segunda que me tiras hoy. Ah, claro, claro. También te puedo decir qué año es mi fiesto, ¿no? Así ya, de alfa. No, pensé que practicabas bes re. ¿Qué? El beso al revés. Bes re. Ah. Es una manera de hablar que en muchos países se usa, pero en Argentina nace acá con la raza que era hablar al revés. En mi pueblo lo hacían con las sílabas nada más. Yo puedo hacer eso. Ajá. Con el más fácil, ¿no? Por ejemplo, el de Hopen. De Hopen es pendejo y Chucapa es pachuca. Nice. Nice o Gachin Tudrema. Chinga tu madre. No. O sea, espérate. Sí. No, tranquilo, Daniel. Ah, porque no. No, pues no, pues ahora sí que está bien. Perfecto. Siguiente, Iván. Bueno, me encantó. Gracias, Ale Cornaz de niño. No, ahí estaba yo, estaba regresando. Otro que se portaba mal. No, estaba yo regresando de una venta de seguros. Estaba yo ahí. Yo pensé que jalabas de enfermero en alguna clínica. me jalaban, pero las orejas, mira nomás, estaban ahí ya como hiperestiradas. Estábamos orejones, ¿verdad? Estábamos orejones, sí. pero ¿qué les pasó, güey? Nada, porque les creció la cabeza. Me hice unos pequeños arreglitos, tenía gripa y me hice un arreglo. Ok. Estoy ahí agarrando la mano o a una tía que se casó o a Santa Claus, una de las dos, no estoy todavía seguro. Pero yo estaba ahí preguntándome, sí muy buena de la foto, pero ¿y mi mamá? Era la pregunta que estaba haciendo yo ahí en ese momento. ¡No! ¿Dónde está mi mamá? No sé, ahí nunca supe porque como me tomaban la foto me distraje, entonces me lamparé y ya no supe. ¿Y traes algo en la mano, Daniel? Sí, era una mona chiquita que tenía una estopa con un poco de tíner. Claro. Que cuando se distraía a mi tía, la hacía así y ya yo regresaba a mi realidad que era no pasa nada. Ok. Sí. No, pues fuerte, un cuadro fuerte. Sí, pero ¿sabes qué? La verdad, eso me hizo crecer y... Claro, porque normalmente eso deja que no crezcas. No, sí, pero eso me hizo crecer como de vicio. Se me creció el vicio y entonces ya andaba pues bien. Oye, está, estoy viendo, la gente está, bueno, se la está pasando de puta madre. Cuéntalo. Pero no, quería comentar algo. Coméntanos. Porque he visto ya varios comentarios de gente diciendo la vieja escuela. Si la vieja escuela, no te creas, ya que para esas bromas. A esto voy. Yo los consideraba de la nueva generación. Ya ni nos digas, pero ya llevan rato pateando. Ya no son novatos. Llevas, ¿cuántos años de carrera? ¿10? Yo voy para 10. 10, yo voy para 10. 2012, por ejemplo. Es lo que nosotros llamamos en la Liga de los Supercuatas, que es otro concepto que manejo con Fran Evia y a mí me dicen Muñe. ¿A él te dicen Muñe? No, a él. Es la nueva vieja nueva comedia, Franco. Estamos ahorita nosotros ahí. La nueva vieja nueva comedia. La nueva vieja nueva. Sí, es como cuando me preguntas mi afiliación política. Yo soy de centro, izquierda, derecha. Que es como esa parte. Que no dudo que exista. A como están las cosas. Sí. Pero a lo que voy, no sé quién sea ya la nueva generación, porque ya hace años que no tengo el gusto de andar yendo o poder ir a ver shows o la madre. Yo me quedé con que la nueva generación pues era esta camada de ustedes, pero cuando voy, hace unos, qué sé, un año o dos, no recuerdo, vinieron a dar show O'Farrill y El Cojo celebrando 10 años de carrera. Y dije, ¿qué? 10 años, sí. Entonces, ¿quiénes son tu generación? Y me dan varios nombres entre ustedes y digo, ¿entonces quién es la nueva? Y dije, Ricardo Eslobo, me dicen, no, esos güeyes también ya son veteranos. Hay un güey que se llama Ángel Mora que es de Querétaro que es muy nuevo. Ok. Vamos a aventar nombres de los novedosos. Está bueno para apoyar. No, no, no. Vamos a dar a conocer a los nuevos. Para echarle... Te digo, para mí nuevos, Iztaparrastra, Iván Mendoza, para mí son la nueva generación. Carlita Camacho, Isabel Fernández, que son muy, muy cagadas y todavía nos podemos ir más. O sea, hay muchos comandantes. Sandrito. Sandrito también ya le lleva, pero es muy, muy bueno. Yo creo que... Vamos a decir menos de cinco años para que sea nuevo. Menos de cinco años. O sea, híjole. Hijo, mano. Ya. Javier Barreche. Javier Barreche, Polidías. Polidías. Grecia Castillo. ¿Cómo no? De Sonora. De Sonora. Sí, la conozco. Son comediantes que realmente hoy en día entienden la comedia desde otro punto porque a nosotros nos tocó ir a bares a pedir que nos hicieran el favor de hacer stand-up y ellos ya llegan a una escena en la que ya de una otra manera ya el stand-up ya estuvo como... Ya existe. Exacto. Y aún así la han roto que para mí es más difícil porque cuando había pocos era como de los cinco, tres son buenos y hoy en día de los ciento ochenta, cuatro son buenos. Para mí es un logro demasiado rescatable y creo que es comediantes lo han hecho de una manera sobresaliente. ¿Y ya notan diferencia? Digo, esto es mi lado señor preguntando porque a mi generación nos tocó verlos a ustedes y decir ¡Ah, chingada! No, estas cosas yo no las puedo hacer o ¿por qué ya no hacen esto? ¿Me explico? Sí, claro que pasó. Te doy el ejemplo. Mi generación todavía hacía chistes de la pareja. Yo también. No, no, no. Mi esposa, mi suegra, ese tipo que es chiste vieja guardia. ¿Se del parejita López? No, 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 de tu pareja sentimental. Y la generación de ustedes ya hacía más chistes de mi roomie. ¿Me explico? Claro. Que yo no conozco a nadie de mi edad que haya tenido compañero de cuarto y me digo es un tema generacional y luego me dijeron no, también cara las casas ahorita. Entonces, para su generación fue hacer comedia de eso porque eso es lo que vivían. ¿Qué han visto de la nueva generación que dice esa chinga eso como que ya no caigo? Creo que también hay una cuestión como de géneros como de géneros de comedia ya más establecidos. O sea, como que ya hay un grupo LGBT, ya hay un grupo feminista, ya hay un grupo de comedia más observacional. O sea, como que se van, hay un grupo de comedia así, oscura. O sea, como que ahí se empiezan a hacer ya pequeños núcleos. Creo que nuestra generación todavía como que jalábamos todos parejos. Era una generación muy genérica donde todos hablamos no de lo mismo. Así son todas las generaciones, son genéricas. Sí, por lo mismo del género, por lo mismo del género. Que no te moleste, francés. No le des ese gusto. Que no le moleste. No, te entiendo. Que era como globalizado toda la comedia. Que los temas no eran tan de nicho. Sí. Y creo que hoy en día hay demasiada... No, otro. Hoy hay demasiada división y demasiada diversidad, lo cual está muy chido. Y ya hay público para cada uno de ellos. Antes nada más era como de si hay un güey que es demasiado específico, tal vez nadie lo vea. Hoy en día tenemos a comedia como Cocos Ellis o como Domínguez, que de repente son comediantes que tienen un nicho muy específico y tienen shows totalmente llenos y es gente que solo sigue en ese tipo de comedia y para mí es como de está cabrón porque son muy específicos, pero no, porque tienen su gremio. Y al final la comedia creo que lo que hace es de alguna manera es diferente, pero no. Y creo que cuando empezamos nosotros te tocaba un show Daniel, Macario y yo, o sea, como cosas muy disparejas, pero era una cuestión de pues es lo que hay, o sea, todos juntos y creo que crecimos un poco como que medio como familia y ahora ya está agarrando como fuerza. Era juntar tus 20, mis 20 y los 20 de él y vieramos un lugar de 60 personas. Y qué chistoso, este habla de cosas horribles y este no tanto y este más o menos. El otro no me gustó, yo vine por este. Ajá, tal cual. ¿Sabes qué? Creo que nos pasó lo que a los metaleros, güey, que de repente el metal se dividió como en 40 subgéneros. Tal cual, güey. Algo así, por lo que te estoy entendiendo. Sí, porque al principio nos tocaba de Richie, Alex y Daniel son similares, pero también Mau, pero no tanto Diego, pero sí Sofía, pero no tanto Sofía, pero pues ahí están los todos. Y de repente, chingo de gente, como demasiadas cosas diversificadas y pues, güey, creció la escena, güey. Sí, que antes te tocaba, no sé, que en un line-up había un gay y ahora hay shows específicamente de puros comedias gays. Sí, sí, sí. Y todos son los. Antes no había eso. Claro. Entonces, pues está chido. Creo que también quien empieza a hacer comedia ahorita tiene mucha más infrastructure que... ¿Cómo es eso? Para la gente que no somos blancos. No, no, no. Mira, eso lo dijo al contrario, lo dijo un señor. El infrastructure es las cosas que dices que vas a hacer y no haces y es pues la infraestructura. Ay, oye. ¿Qué pasó, Manu? ¿Por qué tan complicado es que pueda ir al... ¿A miccionar? Otra vez, Pipi. Es que ya tomé demasiada agua. Ok. Ah, no, adelante. Aquí nosotros remamos, no te apures. ¿Por qué te vas en esta pregunta? ¿Por qué? ¿Te dio incomodidad? ¿O qué pasa? Ahí no es, güey. Eso ya lo haces. ¿Por qué me dejas solo, Dani? Vamos con otra imagen entonces, señor Alex Fernández. Si le parece bien, esperemos que Daniel regrese algún día. Mira nada más. ¡Uy! Un clásico. Ya ni llorar es bueno, mi hermano. Cuéntame de eso, por favor. Ahí también Daniel estuvo. Ya ni llorar es bueno era un proyectazo que teníamos en Cadena 3. La televisión nos advierte que nunca. Un canal que ya ahorita, pues, falleció. No me digan. ¿Y era solo visible en Ciudad de México? Era Ciudad de México y algunos lugares de Pachuca. O sea, no todo Pachuca. No, no, no. Solamente algunos lugares donde el aire llevaba la señal. Que estaba pegadito a la frontera con Ciudad de México. Claro. Y era un programa para Grupo Imagen que era una especie como de noticiero con sketch y con una cosa ahí que como puedes ver tenía un presupuesto no quiero decir limitado pero si no muy bien utilizado. El estudio se ve bonito. No, claro. Porque era el estudio también del noticiero donde Francisco Sea, maldito sea porque ese era un chiste que teníamos ahí. Que era el famoso. Era el famoso. Que no tengo idea aquí con todo respeto. Ah, pues, ahí anda el Paquito. Ahí anda el Paquito Sea. Y, pues, aquí estaba Gon Curiel era el conductor. Ok. Estaba Manuna, el S. Wey, Carlos, el Conde Fabregat, Priscila Fass, Daniel estuvo por ahí en unos episodios y era como una onda pues ahí medio absurda con noticias que salían en imagen. Creo que recuerdo un flyer o un póster con la imagen de Gon Curiel pero no sé si... Estaba Neville estaba también ahí escribiendo y era como pues fue mi primer trabajo fue como de mis primeros trabajos cuando empecé a hacer stand-up. ¿Y tu personaje era un payasito? No, ahí estábamos haciendo una parodia de Sabadazo y yo era el payaso Burbujita creo o una cosa así y pues contábamos chistes y bailábamos. Pues así porque así es Sabadazo. Así era Sabadazo. ¿No? Sí, sí. Sí. Y ya. Que como le decimos nosotros el Chavana Chilango. El Chavana Chilango. Sí, 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 claro. Maestro Chavana le mandamos le mandamos no sé qué le mandamos ¿no? No, le mandamos un abrazo un refresco y sí entonces teníamos ese programa fue de mis primeros trabajos que chingón ahí que tuvimos. ¿Tú cómo empezaste güey? Pues empecé tomé un curso de stand-up ¿Con quién? Con Gon Curiel Ok. Real Show Business Only Fans ¿Estás suscrito al Only Fans? ¿De Gon? No. ¿Al Gon Only Fans? No, ¿tú estás suscrito al Only Fans de Gon? Fíjate que no Pero me suscribo a ver Sí, también hay que apoyar hermano No, fíjate que yo tengo otros intereses Ya, ya, ya Tomé curso con el buen Gon y ahí yo trabajaba en oficina en otro asunto Tú sí eras Godín Godinazo Godinazo No lo ves parado Sí, sí ¿Y te iba chido como Godín? Sí, impresionante Ok No, no, no Me iba a pasar Sí, sí Sí, sí A ver, sí te iba bien O sea Sí, me iba chido Vida digna Flujitos Coche No, no, no Nada No me quejo de nada Todo muy maravilloso O sea, no es como que dejaste lo Godín No, de veras Un privilegio y maldita culpa que nací yo Ahí Pero Y pues de repente me topo con el stand-up y la verdad es que siempre amé el escenario y subirme y renuncié Sí, me empecé a dedicar a contar pendejadas ahí en los barecitos cuando empezaba como la escena ahí a efervecer en la Ciudad de México y ya renuncié Yann y Llorar es bueno Es que ahorita pasaron una imagen de Yann y Llorar es bueno Ay, qué bueno como la oí porque qué risa Porque Yann y Llorar es bueno No, no Fíjate El primer recuerdo que tengo tuyo es un Vine Sí Con Gon Curiel Sí A ver si me acuerdo No, obviamente todo el texto pues no Pero era algo así como si se fueran a pelear que tienes un problema así pues cuando quieras No, pues yo la neta el sábado no puedo Tú cómo andas el viernes Yo la neta tampoco puedo Pues el martes No, pues mejor ya no Algo así era Era la comedia de Vine Ah, bueno, también Antes de que critiquen Ustedes, amantes de TikTok El Vine era el TikTok de su generación Sí No teníamos la voz que dice Esta vez lo que me divise a la cara Pero teníamos otras cosas Teníamos otras cositas Sí, en Vine empecemos a hacer redes sociales Dani ahí fue un madrazo Si no, tú vienes de Vine Sí O sea que tú puedes decir Yo vine de Vine O sea Uh Es todo belga Juan Pazurita Juan Pazurita, Mario Bautista Paco de Miguel También Claro Claro A ver, yo llevaba un año Yo llevaba un año A ver, hijos de su O dos años haciendo comedia de stand-up Ok Entonces cuando de repente O sea, en el stand-up como que en México nunca era el popular yo Ok No era como que Ay, lleven al Daniel a los shows Era como de me dejan Y no me jaban Y cuando empecé a hacer Vines La gente empezó a ir a mis shows Esperando que yo hiciera Lo que hacían mis Vines Que mis Vines eran imitaciones de mamá Y la verdad es que Mis imitaciones de mamá Era el mismo chiste Al igual que muchos imitadores de mamá Que es el mismo chiste Del gremio Del gremio Es que está el sindicato De imitadores de mamá Pero a ver Creo que se fundó en los 70's Sí Sí, sí, sí Pasando por Sara García Y de ahí No, antes No, antes Grandes, grandes Empezó con María Conchita Alonso Y era lo mismo O sea, era el mismo O sea, mamá regañando a un niño Y cambia la situación Y te ponías una toalla en la cabeza Ese era el otro Mi compadre de Whatsopa Yo era así solito Y no me decía No se te puede pedir un favor Esta era la voz de mamá Esta era la voz de mamá Ya me estoy riendo Hijo de puta Yo creo Yo creo que Lo que hacía Daniel Tiene mucho más valor Creo que no Díganme loco No, no, no Loco Y esto, gracias Lo estoy diciendo Completamente en vivo Desde el Cerro de la Silla Aquí, donde alguna vez Santa Fe Claro Perdió todo Y lo ganó todo al mismo tiempo Lo de Daniel tenía más valor Porque no estaba su mamá ¡Eh! ¿Y sabes? Qué curioso Que eso te pudiera desacreditar Ante los ojos de mucha gente Pero ahí te va Ay, tú cómo sabes Si ni tienes mamá Y me decían Tú eres el de la mamá Y era como de Gracias por la vida O sea, depende Sí, pero no O sea, sí soy Pero tampoco soy el de la mamá Y me gustaba Porque lo que yo hacía Era agarraba las cosas Que yo veía de mi abuela Con nosotros los nietos Pero también la reacción De mi tía Con sus hijos Y también la reacción Del hijo Con la mamá Y con la abuela Es como que tenía La perspectiva de las madres En distintas posiciones No solo la de mamá Y hoy que veo A Paco de Miguel Que es un excelente Intérprete de la mamá Un saludo a cámara Acuérdate que siempre hay que saludar Un saludo a cámara A Paco de Miguel Que siempre Que Paco de Miguel Mira, mi mamá era más ¿Sabes qué? Y la de Paco de Miguel Es más como A ver, yo te voy a pedir una cosa Claro Ok, ok No, no, no ¿Sabes qué? Cállate Está el abanico Claro Que es más Es de una diversidad enorme ¿Cuál es su imitación Señor profesor Franco Escamilla De mamá? Nunca he sido un hombre Que hace voces No ha sido uno de mis talentos Pero hoy Hoy podemos Pero si tuviese que hacer una voz de mi mamá Sonaría muy parecida a Cristian Mesa Porque es la única voz que puedo imitar A ver Que tu mamá Una mamá que te dice Pero te estoy diciéndome Que te cortes bien O sea, algo así Está increíble Ah, pero venga Venga, ahí está La mamá Cristian Mesa Muy bien Ahora, te voy a decir algo Y no sé si te acuerdas Que esto lo platicamos En Bar Central No a cámara No delante de los demás Porque yo sí tenía la duda Yo escuché Ese bar ya lo vendiste también, ¿verdad? ¿Eh? Ese no era mío, güey Ah, pues eso era en el programa No, era de Comedy Central En el 2000 Chinga tu madre Y ahí estábamos El maestro Franco Escamilla Coco Celis Creo que la Kikis La Kikis, güey ¿Cómo me reí? Porque estábamos hablando De cuando te apretaban un pezón Y te decían Cinco marcas de cigarros O chifla Y Coco Celis dio a entender Que su generación Apretaba los huevos Entonces Yo quiero que te estamos hablando de eso Dije, ¿qué pedo con tus compañeritos? Dijo, no, el maestro Bueno Ahora es cierto No dijo eso No, pero de repente el Franco dijo Pues a qué pinche escuela ibas ¿A qué pedo con tus amiguitos? Pero bueno Hablando con Dani Porque yo escuchaba Que te hacían mucho el chiste de tu mamá Sí Entonces le pregunto ¿Qué pedo con tu mamá? No, es que mi mamá Pues no tuve el gusto De crecer con ella No quiso Lo dijeron, pero Y No quiso Dijo ahorita No, traigo lo de él Y se fue Y ya Y sí Ya no le dijimos Ya estaba lejos Sí, pues ya ni qué decir Y como no había WhatsApp A mí qué le íbamos a hacer Sí Y no le mandaba yo Pero mándale un saludo Así como a Paco Saludos a mi mamá Que están allá Donde quiera que estés Aquí andamos, ¿eh? No sabes dónde está tu mamá Sí, sí está Ah, ok Ya has controlado con ella No, ya apareció y todo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Y por qué no me dijiste antes? No, no, soy yo, Dani Ah, perdón Sí, güey Yo a mi mamá Me la encontré No me la encontré Pero sí Ah, imagínate No mames Que tú eres ¿Qué? No mames ¿Me regales una foto? ¿Eres o te pareces? Soy súper fan No sabes cómo Me encanta cómo me imitan Le encanta cómo educas A tu otro hijo No, espérate ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Ay, no mames No, pero a ver Sí Qué bueno que no tiene internet Qué bueno que no la dejan tener internet A ver, mate A ver, espérate Espérate ¡Vamos a un corte! ¡Es otro rollo! No, es lo que pasa No, yo la conocí Cuando nací Y después ya nos hablamos Y después Ya nos hablamos Ya nos hablamos No, estuvimos No, pues cambiamos Dice proyectos Diferencias irreconciliables Yo opinaba que ya estaba Y ya quedaba No, claro, claro Pero cuando la vi Espérate, cuando la vi otra vez Espérate La vi de frente, güey Fue fuerte, me imagino Sí, güey, o sea, espérate Yo la vi Y evidentemente yo La ubicaba Ok Pero real A veces se va a escuchar Bien, mamón Pero es como cuando ves a una amiga Que hace muchos años no ves Ok Que dices ¿Será? Ok O estoy ya hasta el pito Ok Entonces la vi Y dije No, no creo ¿Dónde la viste? En la casa de un tío En Navidad En Año Nuevo Y me dice ¿A huevo qué era, Daniel? O sea No, ya sé O sea Si estaba en el centro comercial todavía A ver Espérate ¿Será ella? Platicando con todos los hermanos de mi mamá Estaba yo ahí en su casa O alguien ya se nos metió aquí O le hablo a la policía O al DIF ¿No? Uno de los dos Pero cuando Cuando Ya cuando la vi, güey La vi Fue como de Un puto shock Y de repente me dijo ¿Sabes quién soy? Y evidentemente sabía quién era Y ojo Su voz sonaba como suena No me acordaba de su voz No me acordaba de su voz ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? No se te puede pedir Un favor Soy yo Tu favor Y de pronto un día después Te hizo conocerte Ya estuve bien rara la escena ¿Sabes quién soy yo? Y yo de repente como Le dije Llegó con suéter en la cabeza No Se lo quitó Se lo quitó antes Sí, sí, sí Me dije What's up La vi y le dije ¿Eres Laura? Y ya Nada más me fui Pero yo sacadísimo de pedo Claro Y ya después Con el paso del tiempo Ya hablé con ella Y dije Oye Te perdono No pasa nada Tú tus razones Todo chido Todo chido Y hoy me llevo como Con una tía No es mi mamá Mi mamá Pero si es como de Te quiero mucho ¿Cómo estás? Pero ya como una parte de la familia Pero no mi mamá Es una tía Y todo esto llegué Porque yo deduje Yo no tengo O sea Yo hoy puedo conocer muchas cosas Del por qué tomo mis decisiones Pero yo no sé realmente Qué herramientas tenía ella emocional Y mentalmente Para tomar sus decisiones Claro Entonces juzgarla desde mi conocimiento Recién adquirido Se me hace una injusticia Totalmente aberrante Ok Entonces lo que yo hice fue Te perdono No me debes nada Tú sabrás por qué habrás hecho tu pedo Pero a mí no me debes nada Tú y yo Familia Todo en orden No me voy a pelear Porque al final de cuentas Eres la hija de mi abuela Que ella sí es mi madre Y yo no voy a pelear este pedo Yo te respeto Y te voy a apreciar con todo el cariño del mundo Porque sin ti yo no soy Es una parte de abrazar mi pasado Porque independientemente de las decisiones Buenas o malas que hayan tomado tus familiares Creo que lo más importante Es saber que sin ellos no eres Ok 100% O sea Que bárbaro señor Daniel Muchas gracias Ya se puso No, no, no Oye pero tú te drogabas No así ya bien yo Oye pero ustedes se drogaban Sí fíjate que poco estamos Y tu novia tenía 5 años A ver cuéntame A ver ya no Ya no Ya es grande No esos chistes ya no Ya cumplió 10 No, no, no No pues el señor ese Yo que Que fíjate ese señor ese Y todo cochino Bueno a lo que iba Señor cochino Es que después de que supe todo esto Ya todo tuvo sentido Porque todas las Como chistes Anécdotas que tú hacías de mamá Sí Yo decía Es muy joven Para que su mamá sea Como la Como mi mamá Claro Me explico Claro, claro Porque tienes 28 años 28 años Te llevo 13 años hermano Entonces yo decía O sus papás son muy viejos ya Y son de la edad de mis papás O que hay allá con los No pues es que a mí me crió mi abuela Y de ahí sale entonces Ok, ok Porque te criaron a la antigua Me criaron a madrazo Mi abuela me rompió una cuchara De madera Y real ¿Era tuya la cuchara? No Es que dices Me rompió una cuchara de madera Sí Se acabó No más cocinado Pero abuela ¿Y ahora qué voy a jugar? Nada Ponte a hacer otras cosas Bueno voy a hacer Y te rompo el cuchillo Si sigues Ay no ¿Cómo crees? Sí O sea Mi abuela me educó Como O sea Mi abuela siempre me decía Cuando sacaba 8 En vez de decirme Felicidades por el 8 Me decían Pero si tu única obligación Es estudiar ¿Por qué sacaste 8? Y yo de Ja 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 Sí, sí Y era como de No Tu obligación es estudiar Y sacas 10 Y si no sacas 10 Eres un pendejo Entonces como que siempre me decía Como Me hacía sacar lo mejor de mí Pero de una manera Dura Y le agradezco Porque eso a mí me formó De una manera que Hoy yo veo el trabajo Como una oportunidad De hacer algo Pues bien Entonces de repente Me encuentro con gente Que me Pues como que me cuestionan Pero es que tampoco Tienes que ser tan exigente Y yo no, sí Porque si no me voy a pegar A mi abuela Y fue como un crecimiento En el que Hoy abrazo Pero en el momento Yo no entendía O sea Cuando empecé a hacer comedia Yo era exgodín Igual como mi compadre No de este rango ¿De qué jalabas tú? Yo estaba en En prevención No, más En prevención de pérdidas En Walmart ¿Cuál era tu trabajo? ¿Eh? ¿Cuál era tu trabajo? Yo veía la sábana Donde venían los incidentes De asaltos de la empresa No En el departamento de embolsado No, güey De embolsado en tienda Güey Yo me despertaba Llegaba a Walmart Y decía como Ok, asaltaron esta bodega Ve el video Verga, ok ¿Cómo se llamaba El de prevención de pérdidas? Que era como un Alto, ¿no? Alto Que alto es una empresa chilena Que es Acción Legal Total Yo trabajaba ahí Alto Y de ahí me mandaron a Walmart Y trabajé demasiado tiempo ¿Cuántos años tenías? Como 18, 19 ¿Y por qué había un niño De 18 años encargado? Porque yo me encargaba De ver nada más las cosas Como becario Como copy Hasta que yo empecé a investigar Cómo hacer O sea, en Google En YouTube De cómo hacer sábanas Cómo hacer análisis Entonces yo les proponía Cosas a la empresa de alto Entonces me empezaban A mandar a Walmart Como implant Entonces en Walmart Empezaban a dar la confianza Y entonces llegué A un puesto En el que ya era chido Y en ese momento Llega la comedia A mi vida Y entonces como No mames La comedia No, pero se me fue Bien cabrón La primera vez que conocí A Danielito Fue un show Que vimos Él y yo Y los dos veníamos De uniforme godil Los dos veníamos De pantalón Zapatito Y gafete Y era un Era un lugar Que se llama Santa Leyenda Era un show Donde se subían Varios comediantes Y al final Los dos últimos comediantes El que quedara en segundo lugar Un luchador profesional Le daba un pierrotazo Sí Ese era el concepto Del show A la comedia chila No, lo que es No tiene nada que hacer ¿Y qué luchador Les pegó? No me acuerdo Pero me pegó Muy fuerte Yo tengo ese video Yo tengo ese video Muy fuerte Daniel ¿Tienes el video cabrón? ¿Lo subió a mi programa? No mames Ah, claro Me dieron un pierrotazo O sea En el pecho así Qué ojo Ahí yo Se va a escuchar feo Pero no Pero no me Entonces ¿No escucho? Voy a medar Sí, no No se escucha A ver No era santo de mi devoción Alex Daniel Sosa Martínez Sí, Suárez Pérez ¿Te pidas Martínez? No sé No Ah, ok Pero ahí te va No, tranquilo Alex No lo dijo en serio No No tiene nada que ver tu color No tiene nada que ver tu color A ver, está Es que Cuando yo empezaba Gon Curiel era de la gama De superstars comedians ¿Quién era la camada chingona? Que era Gon Curiel Sofía Niño Ricardo Farri Roberto Flores Gon Curiel Jürgen Mau Jalice Ok Los de estandopados Sí, sí Yo Anibal Lecter El doctor Doom Ok Cuando de repente veo A Gon Curiel Y lo conozco Como que tenía cierta distancia A mí No por mal O sea Entiendo Ya hablamos Gon y yo Ya están sanadas las heridas Pero en ese momento Gon estaba en un momento diferente Entonces no era Tan fácil entrar a su vida Ok Y para mí era como de Güey, pero es que yo también Y Gon era como de Mmm, chiquillos ahorita no ¿Cómo te agarraba tu chichita? Mmm, chiquillos ahorita no ¿Te agarraba una chichita? Sí Era otro México Era otro México Y de repente O sea, yo veía a Gon y lo admiraba Lo admiro, cabrón Y de repente Como que siempre me puso la barrerita De que tú no Y de repente llega Alex Y empieza a hacer Vines Entonces era como de ¿Por qué a él sí? Con grandes resultados Porque era blanco Y a mí no Ya virgen de Dacerni No, claro Se sabe Menos Pero espérate No, es que ¿por qué nací yo Con esta cruz? Espérate Como que no entendía Y yo pensaba que yo le caía mal a Alex Porque yo intentaba ser amigo de Gon Ok Entonces como que yo ya tenía el prejuicio de Seguro le cago a Alex Pero ya habíamos hablado de esto Porque a mí lo que me daba nervio O sea, porque tú te me haces muy chistoso Y me daba miedo que tú pensaras que solo me acercaba Porque ahora estabas como siendo muy popular Pero no, amigo Entonces me daba como nervio como llegar con Danielito Y de pronto No, pero a ver Lo que estuvo chido, güey Fue que a partir de ese conocimiento de nosotros Como que poco a poco la industria misma nos fue aventando A hacer tonalás, a hacer Bataclans juntos Bataclans 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 Ya no existe Y de repente nos hicimos súper amigos Y hoy sin pelos en la lengua ni en ningún otro lado Enseñales la lengua Les voy a enseñar la lengua, que así le digo Hoy, Alex Fernández y un servidor Yo podría decir que Alex Fernández Fuera de ser mi compañero, colega de profesión Es de mis mejores amigos en la vida Quitando el stand-up y la comida de helado Es una persona en la que yo admiro, respeto y amo con todo mi corazón Y espero que esta amistad dure hasta que yo me muera ¿Pero se drogaban? Sí ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito, güey! Yo también ¿Qué momento? Aquí no tienen corazón en esta tierra Nadie aplaudió, güey Yo sí les aplaudí, güey Yo sí les aplaudí, güey Muchas gracias, muchas gracias Eso fue todo por hoy No mames, Daniel ¿De qué estás disfrazado ahí, güey? La comedia involuntaria Algo blanco en la cabeza, güey Al otro es el de negro, perdóname No, 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 sí, soy de los dos Este, era un pilgrim ¿Un qué? ¿Un pilgrim? ¿Como Scott? Ajá, exacto, sin el pescado Ok ¡Uh! Eras un peregrino Era un festival en la escuela, en mi primaria La de al lado, güey, es una amiga que se llama Itzel Que es mi amiga desde el kinder, güey ¿Tú eres la cotorreal? O sea, la fecha, la Fue a verme a Barcelona, güey No Se fue a vivir allá y me fue a ver y yo lloraba Claro, por puto Sí, sí, sí Y en ese festival No, por los ojos, franquí Ah, tienes toda la razón Es que también de veras Y estos festivales, güey No sabes el pavor, pero o sea, pavor de qué Pavo Pavo Ah, pavo Sí, sí, pavo Que me daba subirme al escenario Yo no podía, güey ¿Cómo crees? Me daba un miedo que me hacía hasta atrás Y las maestras me empujaban adelante Y yo de, no Qué padre escuela, güey No, porque lo que me daba culo Es que me dijeran a maestras ¿Quién? Una niña que ya ni la conocía Ah, ok Areli No, es cierto No, es cierto No, es cierto Salud a todas las Arelis Que son putísimas, güey Sí La verdad, sí Este No, pero nomás los que están en Sitácuaro Pero para abajo ¿Michocán? No, Sitácuaro, Puebla Estaba ahí, me daba mucho miedo, güey Porque yo decía Si me acerco de más Me van a ver, güey Y si me ven, me van a preguntar ¿Y tú quién eres? Y entre eso Y tu mamá Entonces me daba culo Que me llegara la pregunta ¿Esa fue tu primera experiencia de escenario? Fue de las primeras De las primeras Fue de las primeras Pero me daba mucho pavor Estar en el frente de un escenario O sea, real Hasta la prepa Empecé a hablar en público ¿Y qué tanto hablaste en esa obra? Perdón No, en esa obra nomás estaba Ah, ok ¿Tú te acuerdas la primera vez Que estuviste en un escenario En la vida? Eh, sí ¿Cuál fue? No, se puede decir Está fuerte Fue un bailable En primaria Que era de Cricri El tango de Che Araña Ajá Me tocó bailar Y creo que esa fue la primera ¿Y qué tal? ¿Qué sentiste, güey? La neta me dio mucha vergüenza De entrada yo tendría Estaba, no sé En cuarto, tercero de primaria Entonces las niñas Como que todavía no te gustan O bueno, al menos No era mi hit Sí, no No, yo ya sí Ya era un escenario Ah, bueno, no Pues tú, ustedes Porque son unos stallions No, ya estaba así de ya Pero para nosotros Era como ¿Cómo voy a agarrar yo A una niña de la mano? Uy, no, güey Y de la cintura Para hacer pasos de tango Oiga, tango Sí, tampoco era Niño de primaria Sí, sí Tango light Y había un momento Y Dios te bendiga Hijo de puta Que uno de los más No, de hecho Se murió Paz, descanso Este No, no, no No se vale No, no, no No, no Si ya chingó a su madre Ya chingó a su madre No, ya se murió Ya está muerto A él le pareció Un detalle grande A nosotros se le hizo Una putada Porque estábamos chiquitos Había un momento Del bailable En el que hacíamos A la niña Así, hacia abajo Y este güey En el micrófono Le hace Como si hubiéramos Besado a las niñas Güey, yo Hubo otro niño Que la dejó caer Güey O sea Así en plan No Yo no hice nada ¿No? Ese fue mi primera vez Opa, ves que risa Pero te gustó O sea El maestro No, yo decía Lo del Después lo metí al show De ahí viene Después hice dinero Claro ¿Qué tal? Hice dinero Después hice dinero Con ese trauma Vamos con lo que sigue ¿Qué tal el que El que no llevaba pareja Y estaba solo nomás ¿Te acuerdas? El que Llegaba tarde a las sesiones Y le hacía La mímica Y le hacía Hasta él le hacía el beso No faltaba el amigo De Ah, huevo Chupas Chupas Se bajó solito Para la sesión No mames Tu cótex Síguete la imagen Señor Ferreyes O quién está Con esa imagen Ah, a la madre Uy, no, huevo No, no, huevo No mames Una muchacha De 20 Se acaba de embarazar ¿Quién estoy viendo En esa imagen? Nunca había tenido Tanto sexo En una vez Güey, ¿tú cuál eres? Eh... A chile ¿Eres el de en medio? O sea, no me trate O sea, soy blanco así Pero no O sea Güey Para mí todo Todos somos distintos Mi hermano Esto fue en un festival No te ubico El de la derecha Ya te ubiqué El que parece cura Eh... Sí, sí, sí Padrecito Ya están viendo la foto ¿Por qué estás haciendo Contenido adicional Sobre el contenido? Oye, esto es dinero Hay un disclaimer Al principio que dices Si copias este contenido Te demando Sí, no, ya lo pagamos Esto fue Fíjate Curiosamente Machaca Festival Machaca No me digas Fue aquí Esto fue aquí Cuando estaba la carpa De comedia De Casa Comedy Ok En el festival Machaca Era el segundo festival Que yo hacía de música Y ahí estamos en el Crown Plaza Ese es un cuarto del Crown Plaza Y estábamos Bueno, pues ahí ya acabábamos De tener sexo todos No les llego ¿Quién es este hombre? Mira El de la pose acá masculina El gatito ¿Quién es? El gatito El gatito Memo Memo hace Burg Él es actualmente Le mando un beso Es mi production manager Ok, no tengo el gusto Él hace la magia Es un chingón Ok Es músico Y además Es productor Es productor Y se encarga de ahorita De correr mi gira sin toronja No dejen de ir a verla Y a la gente que no trabaja Exacto Y luego más adelante Tenemos ahí a Alex Díaz Al centro Que se está tapando Su genitalia de cierta forma Bien hecho Que él era el director De Casa Comedy en su momento Axel Novoa Tal vez lo conozcan en Twitter Porque lo corrieron de Twitter Muchas veces Ok El maestro Axel Novoa Gran personaje Y Marco Piña El actual Pues mi actual manager Ahorita Ok O sea desde hace un chingo Desde hace un chingo Sí Y mejor amigo de Daniel Es mi socio Y es tu mejor amigo Ok Y eso nos lo tomamos Nos fuimos echar unas chelas Fue un día antes del festival Y estábamos como montando Y todo Y nos fuimos echar unas chelas Al cuarto Y ahí nos tomamos Ese momento homoerótico Que pues bueno Ahora tu público disfrutó Claro Desde el Cerro de la Silla Homoerótico en exceso Homoerótico en exceso Sí, sí, sí Mucha atención Pero con grava Pero yo no tengo Yo no tengo ningún problema Yo tampoco No mames Están como Están más golpeadas Tus imágenes Es que sí Deja todas las imágenes La vida La vida Se ve que parcharon Varias veces esa calle Sí, no Ahí estaban Esa playera nunca la tuvo Las chivas Es pirata Es pirata De hecho Si la hacen suma La playera trae una chiva En el logo de Reebok Es Lalo Es Lalo Esa foto Es con mi primo Ahí te va La historia de esta foto Es que ¿Cuál eres tú? Yo soy el que está parado Me encanta que Franco Dice todos son iguales Los blancos Los morenos Todos son iguales Es que yo no distingo De colores Es que ahí te va No teníamos lana Para un de esos Power Wheels Entonces conseguimos Este como medio usadón Que no servía Mi primo le chingó Para ver cómo le hacía Para servir Y yo ya quería jugar Entonces le dije ¿Por qué no mejor jugamos A que te aviento En el coche Y ya Y jorale va No jugamos A ver cómo frenaba El coche Ese es otro juego Entonces lo aventé A mi primo En ese coche Y adentro de la casa De mi abuela Para tener más control De las cosas Solo el problema Es que pegó Con el saguán De la casa Y se escuchó Un madrazo Y entonces mi abuela Salió ¿Qué suena? Y yo nada Y tú La que buena La que buena Y salí Mi primo estaba Como anonadado Del madrazo Ah se cayó de culo En el agua Exacto Exacto De anonadado Y yo le dije O sea Como que le adulé Las cosas que había pasado Como de ¿Viste que padre Chocaste? Eres el mejor Chocador del mundo Pero no vayas a llorar Por favor No te pasó nada Pero ese no era un Power Wheels Ese era nada más Un Wheels Exactamente Ahora te voy a decir una cosa Qué buena grasa ¿Puedes ponerle Imagen otra vez? Se ve que fue difícil No, no O sea, sí Esa sí Gran grasa Los cacles Ven nada más Eran los de los de La buena atracción Es una tortuga ¿Fueron los primeros Crocs? La ranita Croc De hecho eran los Crocs Esos son los primeros Crocs Y el panza Adidas De dos líneas Exacto Están buenísimos Fue Adidas A ver Siguiente imagen Por favor Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno ¡Eeeeh! Momento homoerótico Otra vez Mira esa ¿Tú cuál eres? La señora de lentes Que está ahí Eso fue también En un festival En un festival de comedia Ahí en la Ciudad de México ¿Cuál? El Caso Comedia y Fes Ah, si se acuerdas El segundo Que fue un evento Ahí bastante bonito Donde hicimos La Liga de los Supercuates En vivo Y tocamos música Hicimos como muchos Fue Mucho show Mucho show Era como el primer festival De comedia Exclusivamente comedia En la Ciudad de México Que estuvo muy bonito Esa foto además La tomó mi esposa ¡Ah, qué bonito! Yara Cabazos Gran fotógrafa Es de la Yara Y la que nos está dando Darnos un beso Es la mamá de Richie Bien Sí, si vas a putear Que sea la gente de tu mamá La Chave Y bueno, pues estamos disfrutando Pues todo el cariño Y el calor del escenario Fíjate como tú traes No le pega ningún saguán ahí La verdad Más que el saguán de Richie Traes una computadora Con mucho trabajo Y Ricardo Trae una cerveza Y una bolsa Claro Para que sea la diferencia De Las clases sociales Claro No, porque todo Tiene que ver No, a ver Los dos son blancos Es que es mi castigo Haber nacido de esta manera Son dos blancos Siendo blancos ¿Por qué no? No, te voy a decir por qué No, yo me estoy pegando Daniel Sosa No puede traer una cerveza en bolsa Porque ya es un cliché Es un estereotipo Y es un autogol O las vende Pero cuando eres tan blanco Como Farrell Puedes traer una cheva en bolsa Y te ves hasta cool ¿Sabes? Te ves como Ah, como un güey Que se toma foto Con un niño morenito En un cerro Exacto No, pues qué bueno O sea, para que platiquen Todas estas cosas, güey Qué bueno que las están platicando Y sacando también Y pues vamos Ahí vamos, ¿no? Ahí va bien Ahí vamos, ahí vamos Últimas dos imágenes Vamos a la primera Ponte otra cinco ¡Ah! ¡La abuelita! ¡La abuelita! Ella sin pelos en la lengua Pues sí que es mi madre ¿Por qué siempre sin pelos en la lengua? Porque si no luego me regañan Claro Ella me crió Es mi abuela María Eugenia Tellez Moreno Ella... ¿Mario Eugenia qué pará de mí? Tellez Moreno Va a buscarla en Instagram Ella... Hijo de puta Te juro que era un chiste, güey Sí, era un chiste A ver, espérate Espérate Tú dime uno de mi mamá No pasa nada Tú dime uno de mi mamá, güey Era broma Yo quiero mucho a tu abuela No, no, no No, señora Si está viendo esto Es que... ¡Abuela! Así es desde el Cerro de la Silla, señor Así es el concepto Siempre El blanco humillando al... No, no, no Aquí nos citamos a vecinos Ella es tu señora madre Ella es mi señora madre Ella me crió Ella tomó la batuta Dijo, yo me rifo aunque me hagan chistes Qué chingos Ella dijo Te dejó mi hija Pero a mí vale verga Y yo no hablaba Entonces yo no le dije nada Le dije, sí, ma Yo sí, güey Ya, déjame dormir ¿Qué te he dicho? Que no le dijes dormir tantito No, mi abuela me crió Ella me dio educación Me dio casa Me dio... Hoy puedo decir que Todo lo que yo soy Como profesional Sin lugar a dudas Es por la formación Que me dio mi abuela Y la primera vez Que mi abuela Cuando yo terminé De dar mi trabajo a Walmart Y renuncié Dije, yo ya no voy a estar en Walmart Mi abuela me dijo ¿Cómo crees? No mames Eres... A ver Estás en una empresa transnacional ¿Cómo vas a dejar esto? Te estaban pagando chido Claro, claro Entonces yo decía Como de no mames O sea No entiende mi sueño Pero ya después Con los años Entiendes que mi abuela Realmente era una muestra De amor Pero pues mal traducida O sea, mi abuela no sabía Cómo expresarme Que le preocupaba Que entrar a un medio En el que no sabía Si me hubiera bien Si le preocupaban Las drogas Las mujeres Pero te ha ido bien No, o sea Sí Con las drogas y las mujeres Sí, por eso Ya entendió después Ya dijo Ay, si las vende bien Entonces Como que mi abuela Le daba miedo Y cuando veo que Cuando ella ve Que ya tomó la decisión De en serio hacerlo bien Y profesional La invité a mi show En el Poliforme Siqueros El primer especial de Netflix Y lloró mi abuela De ver que la gente Me aplaudía En el que estás Como en pasarela Ajá, exacto Y el último show Que me ha visto mi abuela Fue en Estados Unidos En San Antonio Fue a San Antonio Con mis tíos Y fue Qué chido Y mi abuela Pasó a Camerino Y me dijo O sea Como muy inocente Me dijo Pero entonces La gente que vino Pagó Y yo Te esperemos que sí Abuela Pues La mitad La mitad No sé Déjame cheque Marcos Si pagaron Seguimos en promo Porque aquí hay empresarios Muy hijos de puta Y no lo puedo creer Que había gente En otro país Yendo a mi show Y creo que Hoy en día El lenguaje Me limita mucho Para expresar El amor Que le puedo tener A una persona Que Sin necesidad alguna Tomó la batuta De ser mi madre Porque hay veces Que las mamás dicen Pues ya me salió De la cola Ni modo ¿No? ¿A eso dicen? Sí Algunas Algunas Y ella no Y ella dijo Es que la mía Fue cesárea Entonces se salió De la panza No, pero eso Hay cuestión de división Pero mi abuela Lo tomó Entonces Esa foto para mí Representa mucho Porque a mi abuela Le cagan las fotos Y esta para mí Es de las que Que puedo presumir Con orgullo Que vale oro Güey Y que la poma Se tome en el programa Para mí es un orgullo Porque no va a haber No hay un lugar En el que no puedo expresarme Si no es con amor De esta gran señora María Eugenia Téñez Moreno Que es mi madre Y que la poma Para mí es un Un gran favor de Dios Porque ella se merece Todo el reconocimiento Que jamás lo va a poder pagar Por todo el amor que me dio Aplauso para doña María Eugenia Doña Eugenia No mames A mí me pusieron a laxar Con cuatro vatos En una teada A ver Vamos a ver Con qué putería Se le sale Última imagen De la persona Por favor ¡Eh! ¡Órale chiquita! ¿Y esa de dónde es? ¡Ah! ¿Qué te importa? ¡Chemamón! ¡Instagram de la mimita! ¡Ya lo tenemos! Bueno, pues esa fue nuestra boda Es mi esposa ¿Cuántos años ya he casado? Es raro Es raro nuestra historia de casados Porque llevamos juntos Ya Sí, sí, sí Es que Es que nos hemos casado muchas veces Hemos hecho todo de manera poco ortodoxa A ver Pero llevamos como 10 años juntos Ok Y Casados vamos por el O sea, de esa boda apenas se va a cumplir un año Ah, ok ¿Cómo? Sí, güey Se casaron por el civil nada más Nos casamos por el civil Son cinco, son ocho Pero un año antes de eso Nos fuimos a casar ella y yo En un viaje solos Y cuando fueron a casar truchas en la camarguesa también También, que fue muy bonito Porque ahí te la asan Y todo Está muy padre Ah, la trucha Sí Sí, sí, sí No Dije, no No, no No, no Franco, qué inocente de su parte Pero Bueno, pues esa es Yarita Que es la persona que más amo Que es una linda Y así Y también es mi mamá No, no, no Y esa fue como Me gusta mucho Ese momento En nuestra boda Porque Además a Yara Yo la considero Mi mejor amiga Qué chingada Y es lo máximo Tenemos como una Complicidad muy linda Y creo que ese momento Lo capta muy bien Y que se ha rifado Porque Perdóname que me meta Pero hay que decirlo Hay que reconocérselo Yara Porque Por las fechas que me estás diciendo Coincide con cuando empiezas a hacer comedia Sí O sea, no es fácil Porque a ti te iba chido Tenías un buen trabajo Y decirle a tu pareja Oye Te voy a hacer comediante Pero Pero no Y a ver cómo nos va Es lo chido O sea, mi esposa está loquísima En el buen sentido O sea, yo Por eso Creo que Es invaluable también Estar con ella Porque Fue de las primeras personas Que me dijo No, dale Neto O sea, es completamente soñadora En ese sentido Y ella fue de las primeras Que me dijo Güey, tú eres un chingón Dale Y renuncié a mi trabajo Ella trabajaba todavía en la oficina Y ya que yo empecé Como que a tener unos pesitos Por hacer comedia Ella renunció también Y se dedicó a ser fotógrafa Ok ¿De tu show? No, pues De hecho Cuando va a mi show Va como por gusto Ella es fotógrafa de eventos Y de otras cosas O sea, no Como que cada uno Tuvimos nuestra carrera Ahí de seguir nuestro sueño Y ha sido una invaluable compañera Y estar con ella Desde el primer momento Está muy cabrón O sea, en esta carrera Donde pues además Te van pasando muchas cosas Poderlo vivir con alguien Desde el principio Sí Y juntos está Pues tú debes de saber Y te ayuda a mantenerte aterrizado A saber que alguien te espera No como Daniel Que está solo Y hubo Y aparte Hubo O sea, hubo una vez Que yo le dije a mi novia De cada 200 mil pesos Yo te voy a dar ¿Cuánto le das? 200 ¿200? Sí, sí ¿Te acuerdas que le dijiste? Ah, te te chingaron manito Le voy a dar los 200 Y nada más A mí me dejaron el Diego De perdido Sí, no, yo no sé cantar Entonces Pues ahí están los 200 mil Y no La amo mucho Y me encanta O sea, creo que es parte De mi carrera Y de mi vida personal también Totalmente Haber crecido con ella Y ese momentito Qué bonito que lo pusieron Porque Tenía que estar hermano Está bien chido Sí hay jiji jojojo Pero también También hay que dar la nota No Y hay que Hay que recordarle a la gente Que ustedes son personas Somos personas Sí, o sea No por ser comediantes No tienen sentimientos De una persona normal Son A ver Los dos son unos hijos de puta No lo voy a negar Sin duda alguna Pero son personas Y tienen algo Que los mantiene bien Puestos en la tierra Y algo por Algo por qué luchar Carajo Claro Sí, sí, sí Si no Para qué Muy cierto Qué chingón Oye, le mando un saludo A mi compadre Código que nos está viendo Les manda saludos a usted también Desde Argentina Le mandamos una cab Aquí estamos siempre Y no a veces ¿Hasta qué? Sí, sí Ya es que va a vivir De hecho Tiene un cuartito aquí abajo del estudio Ahí lo alimentamos frecuentemente Máximo respeto Y todavía nos falta más por hacer aquí en el programa Hay juegos, ¿verdad? Hay cosas por hacer con ustedes Que no hemos hecho bien Y falta todavía